Hola que tal mis queridos amigos, es un gran gusto poder saludarles en otro video más de BetoAlfa Noticias. Comenzamos con la información tan importante del día de hoy. Y bien mis queridísimos amigos, que gran gusto poderles saludar miércoles 29 de septiembre del año 2021. Y comenzamos con la información tan importante que hoy les quiero compartir queridos mexicanos. Pero antes de continuar te recuerdo, dale me gusta a este video para que esta información tan importante llegue a más personas y se den cuenta de la realidad. Estamos teniendo en estos momentos una crisis de inmigración que es innegable. Decenas de miles de inmigrantes están llegando a nuestro país con la única y exclusiva intención de cruzar hacia Estados Unidos buscando la válida y legítima mejor oportunidad para ellos y para sus familias. Pero ¿qué está sucediendo? Que Estados Unidos les está cerrando las puertas. ¿Y por qué se las está cerrando? Porque no tienen en este momento la capacidad económica, financiera, de darle las oportunidades que ellos están buscando. No tienen las suficientes oportunidades de empleo, no tienen los suficientes recursos económicos en este momento para poder subsidiar y mantener a estas decenas o cientos de miles de familias que están buscando en Estados Unidos una mejor oportunidad. ¿Y ustedes creen, aquí es mi pregunta, que México y que Nuevo León las tienen? Si Estados Unidos evidentemente no tiene esta capacidad de respuesta para ellos, nosotros muchísimo menos. Estamos pasando por una crisis económica sin precedentes. Estamos pasando por una crisis de empleo, por una crisis de salud, por una crisis en todos los sentidos que no tendríamos la más mínima capacidad de responderles a ellos como estoy seguro que a todos nos gustaría. En este sentido, el día de hoy, aquí, ante la presencia de Marcelo Obrard, Secretario de Relaciones Exteriores, le exigiremos que cumpla con la ley. Tratados internacionales, la Constitución Mexicana, la Ley Nacional de Migración, son claros en los procesos que se deben establecer para que en todo momento, respetando y cuidando sus derechos humanos, se proceda a la adecuada repatriación de estas cientos de miles de familias que ya se encuentran aquí en nuestro país. Si no hacemos algo rápido, vamos a pagar muy caras las consecuencias en las próximas semanas de tener una crisis que se puede derivar, entre otras cosas, en problemas de salud y de inseguridad. Déjanos tu comentario aquí abajo, ya sabes, exprésate libremente. Te recuerdo, dale me gusta a este video para que esta información tan importante llegue a más personas y se den cuenta de la realidad. Y si aún no estás suscrito a este canal, ¿qué esperas? Hazlo ahora. Suscríbete para que no te pierdas ningún video de la información de nuestro país. Muchísimas gracias. ¡Viva la libertad! ¡Viva México! ¡Hasta la próxima! ¡Viva la libertad!